Pancho Rodríguez se iba a enfrentar contra Matías Ochoa en un circuito de destreza extrema, esto es guerra, pero el combatiente pidió el micrófono para anunciar que no podía competir debido a un fuerte tropezón segundos antes de empezar el juego fuera del estudio. ¿Qué dictaminó el tribunal de EGG al respecto? —Míster, en este turno no voy a poder ir. Recién cuando pasé me tropecé y me pegué fuerte —expresó la expareja de Tefalosa. La producción aceptó el mensaje del combatiente y solo atinó a darle el punto inmediatamente a los guerreros. Matías se acercó al pitbull para ver que se encontraba bien tras la fuerte caída en detrás de cámaras. La voz en off mencionó que Pancho debería ir a la ambulancia para salir y saber cuál es su dolencia exacta, pero sostuvo que a veces suceden lesiones extrañas semanas antes de la gran final de temporada. Esto fue respaldado por Joana, quien acotó que muchas veces eso es utilizado para que algunos competidores descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!